Yo no voy a negociar con el crimen organizado. Yo tengo el valor y tengo la decisión de proteger a las familias mexicanas y si hay políticos involucrados, incluso yo estoy pidiendo la pena máxima. El México que todos queremos es posible si lo hacemos juntos y lo hacemos diferente. Yo voy a ser una presidenta con falda, pero eso sí, con muchos pantalones. Josefina, presidenta. Gracias.